Cuidado con este ajuste en los teléfonos de Xiaomi. Se están reportando problemas de que algunos teléfonos de Xiaomi se están sobrecalentando, un alto consumo de memoria RAM y un alto consumo de batería. Y se trata simplemente de un ajuste. Así que si está pasando por uno de estos problemas con tu teléfono de Xiaomi, desactívalo. Xiaomi también los recomienda. Vamos arriba. Esto aplica para todos los teléfonos de Xiaomi. Primero te quiero enseñar dónde Xiaomi está mostrando mucho ese ajuste para que lo tomen en cuenta. Para eso, lo que vas a hacer es te vas a ir aquí a la aplicación de mantenimiento y luego vas a hacer un escaneo de seguridad. Vamos a esperar a que termine para que ustedes vean. Bien, una vez termine, como pueden ver, aquí dice limpiador, inicio automático y aplicaciones. El ajuste sagrado que está provocando que eso pase viene siendo el segundo. Inicio automático. Yo personalmente tengo dos razones para no habilitar ese ajuste en ninguna aplicación. Número uno, no habilitar ese ajuste en lo absoluto en aplicaciones que ustedes no conocen al 100%. Y es simplemente porque hay muchas aplicaciones que recolectan muchos datos personales cuando ustedes la abren. Entonces, si ustedes no conocen una aplicación bien, ustedes no saben la intención que tienen. Y si tienen ese ajuste activo, esa aplicación está haciendo eso más a menudo. Está recolectando información o te está hackeando. Así que realmente, mi gente, no activen ese ajuste por esa razón. Y la razón número dos es que esas aplicaciones que tienen ese ajuste activo se pueden ejecutar automáticamente. Y lo que dice Xiaomi, tiene un consumo mayor en batería, memoria RAM y puede que tu teléfono se sobrecaliente. Si ustedes seleccionan ese ajuste, aquí se van a ir a este apartado. Y este viene siendo el ajuste que está haciendo que tu teléfono se sobrecaliente, alto consumo de memoria RAM y alto consumo de batería. En caso de que en tu teléfono, cuando haga el escaneo de seguridad, no te aparezca el ajuste, te voy a enseñar cómo llegar aquí. Aquí lo que yo recomiendo es que, bueno, Xiaomi lo que recomienda, en primer lugar, es que desactive las aplicaciones que ustedes usan raramente. Sin embargo, yo recomiendo que desactiven todo. Desactiven todo. Xiaomi lo dice porque aplicaciones que ustedes no utilicen con frecuencia, no usen con frecuencia, no tienen que estar abriéndose automáticamente. Pero este apartado aquí, lo más recomendable es apagarlo todo y es simplemente porque apagándolo todo, el rendimiento de tu batería, internet y la salud de tu teléfono se va a mantener mucho mejor. Tu teléfono no se va a calentar tanto. Si no te apareció el ajuste por el escaneo de seguridad, pues simplemente te vas a configuración y aquí vas a buscar por inicio. Y te va a aparecer el ajuste, inicio, le das hacia abajo, ahí, inicio automático. Viene siendo literalmente lo mismo. Si te ha gustado el video, dámelo un like, déjamelo saber en un comentario, suscríbete para más.